La intensidad del fútbol El referirse comienza con el disparo Queriendo sorprender al portero Pero muy lejos Recordando que hay un poco de viento Y el viento se lleva El balón Por eso salió Tirititito nada más Aquí viene Kevin con el saque De meta El portero de rojo Que está con su chitoto Que salen tocando Desde la defensa Defensa que pide a Abre Que tocan de primera intención Sus jugadores de Jamaica Morenos Que tocan bien Va a ser un partido intenso Dos equipos fuertes Están en la pelea por los puntos Y aquí Agua Caliente Tocando la defensa Tratando de salir Pero aquí viene La pierde Viene su chitoto Cooperando el balón Tocando de la defensa Tentando jugar Hacer una jugada El árbitro dice Faul en la pelea Delantero contra la defensa Bola que despejará El portero De Milson Creo yo se llama Del equipo de Agua Caliente Junio Aquí viene la defensa Tocando Intentando salir Cuidado Que ahí Presionan muy bien Su chitoto Que sale en la delantera Delantero Intenta hacer el amague Pero viene el defensa Saque de manos Para Agua Caliente Junio Que intentan hacer la jugada Pero la defensa De chitoto Muy fuerte Va a ser un partido intenso Peleado Aquí viene Su chitoto Que sale con el balón Bien Buen amague Pero mal en el toque El último toque Y aquí el árbitro dice Faul Pelota para Agua Caliente Junio Que sale con el despeje Un despeje corto Razo Al piso Que despeja muy bien La defensiva De su chitoto Ahora con el saque De manos De Agua Caliente Junio Que viene Va a mandar un centro Buen balón Que remata Jonathan Y sale Un ladito del poste Cerquita del 1-0 Quédese ahí Para que lo graben Saque de meta Con Kevin De equipo de su chitoto Que salen Tocando desde atrás Balón filtrado Pero un poco largo Que no alcanza Este jugador 4 De Jamaica Jugador de Jamaica Se llama Piraña O no sé Pero dice Piraña Saque de manos Para Agua Caliente Junio Pase para Jonathan Que intenta hacer la jugada Pero muy bien Lenin En la defensiva Lenin con una entrada Un poquito fuerte Es el número 10 De Agua Caliente Junio Que se revuelca En el piso Tomaron su tiempo Para levantarse Parece que fue un pisotón Que esos duelen Los pisotones Yo no quiero Que me den uno de esos Ya no me levanto Cody ¿Puedes decir algo? Habla Estoy cansado Cody dice que está cansado El camarógrafo ¿Cómo está eso? Me deja hablando solo Hoy Hoy solo piso Que hierro Solo quieres ir To mí That's ok It's ok After this game ¿Tienes suficiente batería? So it's going to be For another It's going to be two games Probably Ok Este es el primer El segundo partido De la tarde Segundo El primero fue El equipo de Corey Que por fin ganamos Y este Que sale Con el disparo De larga distancia De aquí Para Agua Caliente Junior Que se queda Con el balón Este portero Kevin Que sale tocando Con Lenin Desde la defensa Que avienta Un pelotazo Para este jugador Jamarquiño Que la gana Bien la defensiva Que si no Si no la defensiva Tal vez el portero O el delantero Se quedaba con él Estamos diciendo Que este va a ser El segundo Este es el segundo Partido De la tarde Esperamos grabar Uno más Un tercero Porque me dice aquí Mi camógrafo Que si tiene Pilas suficientes Para otro partido Saque de esquina Del equipo Sushitoto Que lanzan Para Para más alto De los jugadores Que se quedó El portero Con el de Nilsson Y aquí viene Agua Caliente Junior Que intentan Mandar un Pase largo Que desvió La defensa Sushitoto Aquí tocando Agua Caliente Con este jugador Demorado Número 13 Que no sé su nombre Pero bueno Pues nombres Solamente que los lea Pero siguen Seguían tocando La equivocación En la defensa No se entendieron La defensa Con el pase A la media Que se va a pasar Que de manos Que tiene aquí El equipo Sushitoto Para el número 4 Para Piraña Aquí decepcionando Este jugador De Jamaica Que Regresó muy bien Jonathan El delantero Para defender Ese balón Miren De donde Anda atacando Donde está Defendiendo De ser atacante Balón Con Sushitoto Uff Pelota Arriba Jugada Un poco Peligrosa Que el árbitro Dice Espérense Que habrá marcado Falta O nomás Que se recupere Pero Balón Pira un poco Arriba Así dice El árbitro Foul No No es foul Fue solamente Para que se recuperara El jugador Pero Los dos Fue en el balón Así que No hay foul Señores Pelota para Agua Caliente Que se equivoca En el pase Quiere recuperar Sushitoto Aquí Que intenta Dar el pase También Pero el último Toque Le está fallando Aquí viene Agua Caliente Tocando el balón Quierendo atacar Que Para donde La manda Balón abierto La banda Manda un centro Este jugador Que Bueno Creí que iba a ser centro Pero fue Tiro al arco Que sale muy desviado Del arco De Kevin Que sale jugando Con Con Omar Este equipo De Chuchitoto Que tiene Un buen Tiene un buen Buen toque Saliendo de la defensa Estos dos equipos Agua Caliente Junio Y Chuchitoto Son dos Dos equipos Muy fuertes Vamos a ver Quien gana la batalla El día de hoy Aquí viene Chuchitoto Tocando con un balonazo Que la defensa De Agua Caliente Corta Pero aquí viene El jugador Jomaiquiño Que le pega Chuchitoto A un ladito Del poste Nada más Este jugador Número 11 De Agua Caliente No de Agua Caliente No de Agua Caliente De Chuchitoto Que es Jamaiqueño Una altura Tremenda Una potencia Que tiene Para pegar Y para salir Corriendo Pero Estos defensas De Agua Caliente Están Deteniéndolo Muy bien Hasta ahorita Sin equivocaciones Esperamos aquí A Kevin Que viene con el balón Para un saque de meta Que sale tocando También No quiere Reventar Ni una Como tiene El viento En contra No va a llegar Muy lejos Uff Aquí Esta mano Que se le mete A este jugador Entre el balón Que intentaba hacer La jugada Intentaba dejar El paso Del balón Para salir Sobre el Bueno Aquí dicen Que el balón No sirve Que lo cambien Y esperamos Para seguir El juego Con pelota Para Agua Caliente Que buscará Me imagino Un centro Tiro centro A la portería Bueno Que remata El balón Número 10 De Agua Caliente Juniors Sale un poco Arriba Del travesaño Aquí pidiendo balones Creo que nomás Hay uno Y con uno Se pierde mucho tiempo Goyito Vamos a comentar Vente Ah aquí Goyito Que no me quiere Acompañar Hombre Aquí Aquí me dejan Comentando solo Ni mi calamarógrafo Tampoco No quiere Dice que no Ese Goyito Que no quiere Otro micrófono Ven Vamos a Vamos a hablar Puro cotorreo Bueno Aquí en la jugada Agua Caliente Número 10 Que se recupera Le pega Le pega Y Kevin Viene en la tajada Pero viene El recorte Manda centro Otra vez Le pega Pelota Un poquito Arriba Que intentó Hacerla Pero Salió desviado Tirititito Nada más Dice el Pedro Mermúdez Y aquí el equipo Xochitoto Que sale tocando Que tocan Intentan mandar El balón Para Pero Hoy este jugador No ha agarrado Una ¿Qué le pasa? Le se la dan mal Viene la jugada Jonathan Que Se le fue el balón Y al portero También El viento Está un poquito Fuerte Y No deja leer Bien O medir Bien Ese balón Es ese balón Que Tú lo esperas Tal vez corto Un poco más corto Pero se te alarga Por el viento Se lo lleva El viento A favor De Agua Caliente En este primer tiempo Con tiro de esquina Para Agua Caliente Que Que Despeja la defensa Pero seguían tocando Pero ahora viene Contragolpe De equipo Jamequíño Se lo quiso llevar Pero la defensa Está Al toque De Agua Caliente Juniors No los dejan Hacer nada Partido fuerte De mucho toque De mucha agarra Injunia El árbitro Que pide Foul Pero parecía Que no Y quiere aprovechar Pero No supieron Aprovechar Aquí este balón Que manda El equipo Para recuperar Agua Caliente ¿Qué hace? Tocan Tocan Sigan tocando Pero Balón dividido Que se lo regala Al equipo Vez De Suchitoto Otra equivocación Del equipo Suchitoto Ahora Que se recupera Agua Caliente Que intenta Volver a tocar Salir tocando Pero Vigen la presión De este equipo Suchitoto Este jugador Número 4 Piraña Que son jugadores Fuertes Que marcan Que quieren ganar ¿Qué va a hacer El tiro centro? Buscando al arco Aquí para el equipo 10 En la recepción ¿Qué hace? Jala 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 Pensé que iba a seguir Corriendo la banda Pero no Sacó un disparo Estrellado Con la defensiva ¿Y qué va a hacer? El defensa Que alcanza A sacar Pero viene aquí El equipo Suchitoto Tratando de hacer Un contragolpe Pero Bueno El árbitro dice Foul Queriendo madrugar A este equipo Suchitoto El árbitro dice Espere Para el balón Pelota para Suchitoto Equipo verde Que es un equipo Combinado De jamaiquiños Con salvadoreños Aquí que sale Tocando Le pega Le pega Pide el mano Que no sé No la vi Pero bueno Viene el equipo Agrocaliente Juniors Que quiera aprovechar Que se quedaron Dormidos Viene con Número 10 Que le pega La madre Creo que levantó Un poquito El pie En la marcación Pero Creo que al final Fue el balón El árbitro dice Jueguen Que fue al balón Y creo que si levantó El pie un poquito Estilo plancha Pero al balón Que si lo dejaba pasar Era gol Seguro Aquí viene el tiro de esquina Que fue tiro Razado Espera Mandalo Viene Jonathan Viene Número 7 Agrocaliente Que siguen tocando Pero el portero Kevin Que sale muy bien Ahí Quedándose con el esférico Que será Saque de meta Para el equipo Suchitoto Que da Kevin Despeje largo Buscando aquí Número 11 Que Que esta defensiva Lo tiene muy bien agarrado Dos contra uno Es difícil Que haga algo Tendrá que buscar Otra opción Aquí tocando Lenin El equipo Suchitoto Que sigue tocando Los verdes Y ahora si Le llegó el balón A este número Número 11 Que le pega La defensiva Recortando ese balón Quiero cantar el gol Pero La defensiva Está Al día De Agrocaliente Junior Pocas opciones Un partido muy peleado En la media cancha Con mucho toque Aquí Agrocaliente Con el balón Con el último defensa Que reventará Ese balón Hacia el portero Que nomás La mide Y la deja pasar Balón que se va Que se da un saque de meta Para el equipo De Suchitoto Aquí despejando Kevin No dice Que quiere salir jugando A la defensa Que la complica un poquito Hubiera despejado Pero bueno Uno no puede predecir Lo que va a pasar En este momento Aquí saque de mano Para Suchitoto La jugada Queriendo madrugar El equipo de Agrocaliente Que recupera el balón Que salen tocando Un poco de tranquilidad Con el último defensa Que está solo Que tal vez Buscará Una filtración A la banda O un disparo Que sale a mano De Kevin Un poquito Tratando de madrugar Al portero Y Madrugar a todos Una serie de Que no puede controlar El balón Aquí Suchitoto Con el toque Tocando el balón Con Omar Que despeja Pero recupera Muy bien El equipo de Agrocaliente Que manda Un mal despeje Que recupera Suchitoto Y que hace La defensa número 6 Que toca Buenos skills Será Omar Se la deja Ahí pisadita Viene otra vez El número 6 Tocando la banda Que salen tocando Aquí el equipo Agrocaliente Roba Intenta despejar Pero No sé Si fue faul O fue saque de manos No saque de manos Para Suchitoto Un poquito fuerte No se entendieron bien No se ha podido aprovechar Este balón Que tiene Jonathan El equipo de Agrocaliente Junior El portero Número 0 Que sale tocando Aquí la defensa Agrocaliente Con la media Que quieren Quieren dominar El partido Siguen tocando Aquí Jonathan Que no la controla bien Intenta Solo Ponérsela ahí Este número 10 Que iba entrando solo Kevin en el saque Saque de manos Vienen aquí Tocando Este equipo De Suchitoto Que manda un pase filtrado Intentando Hacer un descuelgue Pero Agrocaliente Está marcando Muy bien Aquí este número 6 Que toca Para Lenin Lenin Que sube Que regresa otra vez Para el número 6 Filtración Hacia la esquina Este jugador Está solo Que va a ser Buena marcación Es difícil Viene este número 10 En el descuelgue De Agrocaliente Junior Que va a ser Llévatelo Haz algo Pero no te detengas Iba solo aquí Con el toque Que lo marcaron Muy bien Pero no se animó Pensé que le iba a hacer La jugada Y tratándose de llevar Este Omar Pero no se convenció De hacerlo Que termina Ya no es una oportunidad De oro Saca hermanos Para Agrocaliente Que quieren hacer Un golecito Tocando muy bien Hasta ahorita Controlando un poquito El partido Un poquito más Que Suchitoto Toque a la esquina Uy Balón volado Que dice No quiero problemas Aquí Este balón Lo mando a volar Que terminará Saque de manos Para el equipo De Agrocaliente Junior Con color morado Agrocaliente Junior de morado Que va a ser Este jugador Lo mandará Hasta la canasta Que viene Kevin Con el balón Con su altura Se queda bien Con la esférica Que despeja Uff Mucha potencia Que paso ahí Kevin Tienes que medir Esa potencia Hombre Verdad que el viento Está a su contra Pero A su favor Más bien En contra del despeje Que se lo va a detener Pero bueno Aquí un cambio Sale el número 16 Entra el número 16 Por Jonathan Que al parecer Quiere un reposo Y bueno Este equipo Que es Del Salvador De Agrocaliente Del pueblo O condado Que es Agrocaliente Todos los jugadores Parecen que son de ahí Que salen tocando Tocando muy bien Un equipo muy educado Que toca Recupera Lucha por el balón Se entienden muy bien Le piden que le pegue Le pega Un poquito arriba Ese tiro Que sale Arriba A tumbar Los aviones Que van pasando Entonces ¿Qué te pasa? Aquí mi camarógrafo Llorando Dice que le doy La espalda Aquí equipo De Sushitoto Que sale tocando Con Lenin Lenin para Omar Omar que va a ver Para donde Para donde la manda Que se la regresa Lenin No tiene aquí Mandar arriba Este equipo Que se tiene que mover Tiene que buscar espacios Parece que ya lo está Dominando un poco más Agua Caliente Ya están tímidos Viene aquí Agua Caliente Atacando Tratando de dominar Este partido Empezar a tener el control Aquí que salen tocando Le pega Pero está muy cerca El jugador Que le desvía Viene aquí este equipo Este número 11 De Jamaica Que intenta hacer Uno, dos Pero Va contra tres Solo Que se recupera La recuperación De los defensas De Agua Caliente Que no se les complica mucho Porque Los calonan Y los recuperan Pero aquí saliendo Saliendo Con Número 10 Intentó Filtrar el balón Tiro de mano Saque de manos Para Suchitoto Creo yo Que piden un cambio Por el equipo Suchitoto El equipo verde Quien sale Quien entra Quien sale Allá sale Quien Sale Héctor Que se me había olvidado Su nombre Y entra Sean Calz Como Traducido en español Es calzón Ah no ¿Qué pasó con el portero? Le están amarrando las cintas al portero Aprovechando este cambio Aquí equipo que sale tocando de manos Sale Saca de manos De Suchitoto Controla Que tocan Tocan Hoy no se han visto Tantos tocadores Como otras veces Este equipo Demorado Agua caliente Que los están dominando muy bien Están controlándolos Y aquí que será Un tiro libre Que puede ser directo Le puede pegar Tiene buena distancia Tiene buena distancia Tiene Pero también tiene Un cabeceador Ahí Número 10 Pero bueno Tienen defensivos Muy bien Suchitoto También con muy buena altura Para defender Entonces ¿Qué será? Intentará pegar Intentará hacer el pase Quiero que despegue Le pega Pero Balón que despeja la defensa Que le toca Le esroza Y la manda Tiro de esquina O saque de manos No Tiro de esquina Para Agua caliente Que sale tocando La mandará La mandará Así Uy Le pega El portero Que se le fue por arriba Difícil medir Ese balón Con este viento Será saque De esquina Tiro de esquina Para el equipo Agua caliente Junio Que quiera hacer Su primer gol Pero hasta ahorita Defendiendo muy bien El equipo Suchitoto ¿Qué va a hacer? ¿Le va a pegar? ¿Le va a pegar? No Espera ¿Por qué no le pegas? No va a detener izquierda Aquí con el saque Le pega Le pega Recepciona mal Un poquito largo Y en la defensiva Sean Que llegó para Reventar ese balón Y aquí viene Saque de meta Para el equipo De Agua caliente Viene Omar Buscando Omar Uy La Pelota Que nomás La rosa Los delanteros Pero no la pueden Entrar Y aquí salen tocando El equipo De Suchitoto Con Omar Tocando para este número Este jugador de Jamaica Que avanza Avanza Busca un Aquí en Tocale Que le toca el número 4 La piraña Que intenta hacer su jugada Intentando dar el paso Muy largo Lo midió Mucha potencia Recuperando Agua caliente Que intenta controlar Ese balón Saliendo Tocando La pide que la mande A la banda Intentó Pero viene Viene Le pega Le pega Kevin Viene el portero Que va a ser Saque Saquen Viene aquí Lenin Por la banda Tocando A Sean Sean Que la controla Control Que le pone Un poquito de hielo A la defensiva Aquí que toca para Omar Omar toca para Sean Aquí por esos Suchitoto Que salen Balón muy largo Que le quedó este número 11 Que Pelotazo Que tiene el portero de Nilsson Que le piden que despeje hasta arriba Que va a ser Hasta arriba Lo va a mandar Para Omar Para este jugador número 10 Que no la puede controlar Y se va para saque de meta Para Kevin Con rojo naranja Creo yo Que va a despejar O va a salir tocando Yo creo que va a ser despeje Y despejando Un despeje largo Para este número 11 Que lo tiene muy bien marcado Aquí el equipo Suchitoto Ganando el balón Y va a decir En su culminación De este primer tiempo Que termina Cero a cero Partido ¿Verdad? Hasta ahorita Un partido muy peleado La media cancha Que creo que Ha tenido un poco más De dominio El equipo de Aguacaliente En control del balón Pero bueno Nos vemos Para el segundo tiempo Puede seguir